Cada día trato de acertar por donde saldrás. Eso es tanto como adivinar qué nos va a pasar. Has estado hace tiempo algo raro por momentos. Me pregunto algo inquieto qué nos va a pasar. No recuerdo cuando decayó la conversación, ni el punto en que dices tú que algo cambió. Sin embargo, mientras tanto yo me guardo la esperanza y las cosas que en la plaza nos dijimos hoy. Y ahora que te vas pediré perdón y dirás que no y estará muy bien. Ya sabes por qué yo me esconderé. Ahora que te vas ya no saldré más. Dime para qué si no te voy a ver. Cuando pase el tiempo conocerás a alguien más y me olvidarás. Y es que es lo normal y aunque nos dé rabia siempre ocurre igual. Y nos esforzamos en disimular. Entonces ahora que te vas ya no saldré Google migrando la esperanza y hasta abajo.